¡Vamos, bienestar! ¡Ahí mismo! ¡Vamos, a ti, a ti! ¡Abajo! Los jóvenes de Soporte Técnico, por favor, subieron la dirección. David, Juan Carlos, de Soporte Técnico, subir a la irrupción. ¡Vamos, Giselle! ¡Ahí está, Giselle! ¡Ahí está, llega, rapidita, con un reyón! ¡Ahí está, Lidia! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Ahí está, rapidita! ¡Ahí está, Lola! ¡Ahí está, Lola! ¡Ahí está, Lola! ¡Ahí está, Lola! Gracias por ver el video.